Bueno, estamos con Mario Rivillo, su autor del primer tanto de la goleada Inter Movistar ante Peñíscola, que a pesar de la diferencia en el marcador, ha sido un partido intenso, un poquito irregular, sobre todo entre primera y segunda parte por vuestra parte. ¿Qué valoración haces, Mario? Yo creo que la primera parte hemos hecho una gran primera parte, yo creo que hemos creado ocasiones, hemos finalizado muy bien, hemos hecho un tiro por minuto, nos ha dicho el míster, o sea que eso está bien. Entonces, bueno, la segunda parte quizás hemos intentado llevar más el partido, intentar tranquilizarlo más, y bueno, yo creo que ha sido un partido completo por parte de todos. Sí, la primera parte lo destacaba, el equipo ha jugado muy bien, un fútbol sala de alto nivel, mucha intensidad, quizás ese 6-0 al descanso ha relajado un poquito al equipo, sobre todo en esos primeros cinco minutos de la segunda parte. Sí, salíamos relajados, pero no en el sentido de no seguir presionando el balón, de no seguir creando ocasiones, de ir fuerte a los balones divididos, y yo creo que en la segunda parte, por lo que te he dicho, que se ha visto igual, lo que pasa es que hemos tranquilizado un poquito más el partido para nuestro favor, y bueno, yo creo que como te he dicho, partido 10. Bueno, y el equipo sigue en una dinámica muy elevada, después de la Supercopa, después de ganar en Jaén un partido complicadísimo, ahora un buen espectáculo aquí en Torrejón. ¿En qué momento está el equipo y si está en los objetivos que estamos marcando en este inicio de temporada? Sí, yo creo que sí, hombre, cada vez vamos a más, ¿no? El equipo, estamos en una línea ascendente, tanto nosotros como los nuevos están actuando muy bien, y bueno, yo creo que está la línea a seguir, todavía queda mucho, no hemos empezado como aquel que dice, pero bueno, estamos trabajando día a día para ser mucho mejores. Bueno, pues dejamos a Mario, que de aquí se va directamente a la selección internacional con España, semana complicada para los internacionales con muchos compromisos, y ya todo para el siguiente partido en Santiago, entre Santiago Futsal e Inter Movistar.